¡Aplausos! 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 ¿Qué dice Pietro, querido? Vámonos para otras tierras Aquí traigo otros pasajes Hombre, sigues o te quedas ¡Aplausos! Vámonos para otras partes A gozarte los amores Viviremos muy felices Sin agravio ni rencores ¡Aplausos! 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 Si te plomo no los trenes Dile adiós a tus parientes Viviremos muy felices Verás que no te arrepientes Ya cruzando la frontera, todito quedó arreglado, primero me dejan huerta, que llevarte de mi lado. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ay, qué chulo! ¡Hola, chicas! ¡Muy buenas! ¡Hola, muy buenas! ¿Cómo están? Bienvenidas a La Voz Senior. ¿Cómo se llaman ustedes? Rosy Carrilera, aduerto con Perla del Oriente. ¿Y de dónde vienen? Yo vengo de Manizales, Caldas y Rosy de Pereira. Yo vengo de Pereira y Zaralda. ¿Cuántos años tenéis cada una? Yo tengo 72. Y yo 60, ya casi tú cumplo 61. ¡Eso! ¡Muy bien! Oye, con el ánimo de la carrilera y también venimos a enseñarles a bailar carrilera. ¡Venga a ver a Natalia a bailar! ¡Ah, no, 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 no! ¡Aquí venís todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, todos, ok! ¡Vienes Jesús! ¡Vienes de Pereira! ¡A mí no me cuelgan el muerto sola! ¡O sea, claro, hombre! ¡Todos son listos! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¡A ver, yo tengo unos tajones altísimos, pero... ¡Eh! ¡Eso! ¡Aquí, la manita en el bolsillo! ¡Eh, eh! ¡Mete pa' acá, mete pa' acá, mete pa' acá. ¡Y que viva Colombia y el mundo entero! ¡Dale la vueltita, dale la vueltita! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso! ¡Gracias, Rosy! ¡Gracias, Perla! ¡Con mucho gusto! ¡Qué lindos ustedes! ¡Qué hermosos! Ya aprendí un pasito nuevo hoy. Con estos tacones nada es fácil, pero muy bien. Esta música se parece mucho a la música norteña mexicana. ¡Claro, tiene toda la influencia de la música norteña! Es absolutamente igualita, ¿no? Se parece muchísimo, muchísimo. A los tigres del norte. Es nuestra versión de la música norteña. De la banda. De la banda, sí. Oigan, pues yo no me di la vuelta porque en algunos momentos sí sentí que el tiempo, el tiempo, el tiempo. El tiempo es muy importante. Cuando estamos cantando música norteña, porque tienes que seguir el ritmo, es súper, súper preciso, ¿no? Y yo sentí que en algunos momentos de repente pues os quedabais un poquito atrás, un poquito adelante. Pero igual ha sido una presentación súper divertida. Yo veía a todo el público súper animado, ¿verdad? Sí, 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 sí. Jesús. Sí, lo habéis hecho bien. Entiendo que la música norteña se mueve un poquito en el tiempo. Los traseos se mueven un poquito en el tiempo, pero de pronto no tanto, ¿cierto? Exactamente. Eso me pasó a mí también, justo. Pero me quedaba con la curiosidad porque como están armonizando, me da la impresión de que no fue un accidente, ¿sabes? Que así lo ensayaron. Entonces fue una cosa con la que yo no conecté. Sí, como dices, ¿no? El fraseo en la música norteña, por lo menos en mi país, es un poquito tumbado, pero no tanto. Pero estáis divinas. Tenéis una actitud increíble. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Espero que se hayan divertido mucho en esta experiencia en la Gold Senior. Muchas gracias por venir. Si Dios quiere, las vemos el año que viene otra vez, ¿vale? Gracias, se cuidan. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, señora. Gracias, señora. Gracias. 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 Gracias por ver el video.